Cantando regreso Siempre con mis cuerdas A llorar mis penas Siempre a tu lado A poner mis quejas Que tú me has dejado A llorar mis penas Siempre a tu lado A poner mis quejas Que tú me has dejado Tu dirás ingrata Porque yo he regresado Tu dirás ingrata Porque yo he regresado Porque al verme solo De ti me he acordado Porque al verme solo De ti me he acordado Conjunto, Pancho, Gómez, Negrón De sus tibircas Canta para el sello chuta En el Perú profundo Con más ganas Con más ganas Con más ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!